Oye princesa, me tienen loquito Con esta belleza me enferma el frío Solo te quiero Solo conmigo te llevo Con el testigo que te quiero Si eres la única que prefiero Si eres la muchacha que yo te quiero La linda princesa que yo prefiero Quiero decirte que tú eres Eres la princesa, la que yo soñaba Dios me le entregó cuando menos me esperaba Me siento feliz de tenerte enamorada Me gusta de cariñosa, también de malvada Yo te amo cada día, mola cuando yo me di Tú me gustas, tú me encantas, me haces tan feliz No sabía lo que era un amor y lo sentí Te escribo este beso, este es para ti Te quiero, te amo, tú me vuelves loco Si algo en tu mirada, poco a poco Cuando me sonríes, yo me loco Con este amor yo no me equivoco Como te explico que te quiero Si eres la única que prefiero Si eres la muchacha que yo te quiero La linda princesa que yo prefiero Hoy siento que yo por ti me muero Y quiero tenerte aquí a mi lado Eres el refugio que necesitaba Muchachita, eres el amor que tanto esperaba Me siento perdido en tu mirada Mi persona favorita, mi chica amado Hoy siento que yo por ti me muero Y muero y quiero tenerte aquí a mi lado Y quiero Algún día te quiero tenerte conmigo Tú sabes que tú eres mi abrigo Te sueño cada noche Dime cómo puedo olvidarlo Como te explico que te quiero Si eres la única que prefiero Si eres la muchacha que yo te quiero La linda princesa que yo prefiero Hoy siento que yo por ti me muero Y muero y quiero tenerte aquí a mi lado Y quiero Ajá El fantasma me produce Sebastián Miquel Mr. Nike El A593 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 Gracias por ver el video